Decía que cantabas de una forma especial Y fui a escucharte un día por curiosidad Y en tu mirada, que era mi a quien cantabas No solamente has logrado, que me enamoré de ti No solamente matando todo el pasado que tuve anteriormente No hay gente que me trataron sin amor Cantabas a la vida, cantabas al amor Y al cantar describías lo que sentía yo Tuve que conocerte, había algo entre los dos Muy suavemente has logrado, que me enamoré de ti Muy suavemente matando todo el pasado que tuve anteriormente De gente que me trataron sin amor El tiempo ha transcurrido y todo en mi cambio Pues con tu amor mataste todo mi dolor Muero pero de exceso, de tanto y tanto amor Muy suavemente has logrado, que me enamoré de ti Muy suavemente matando todo el pasado que tuve anteriormente Suavemente de gente que me trataron sin amor Suavemente matándome, suavemente matándome Matándome, matándome, suavemente con su querer Matándome, suavemente matándome Con el amor en los ojos y la ternura en su voz Me conquistó esa mujer Matándome, suavemente matándome Ay poco a poco con su manera de serlo Por ella que me vaya a volver Música Suavemente matándome, suavemente matándome Suavecito, despacito Se ha hecho dueña de mi querer Matándome, suavemente matándome Killing me, matame Pero que sea con tus besos, con tu ternura mujer Matándome, suavemente matándome Por el amor de una hembra como tú Cantó a la vida Música 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 Música